Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Como cada fin de semana nos proponemos estar juntos, acercarles la información que tiene que ver con esta continuidad, de un modo especial, de todas las actividades que nuestra Facultad se propone y para lo cual ha destinado todos sus esfuerzos y capacidades. De eso estaremos hablando en este encuentro que ahora comienza así. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, estamos en compañía del estudiante Aldo Soria, de la Tecnicatura en Mecatrónica de nuestra Facultad. Aldo, el gusto de recibirte en el programa. Buenas noches, y la verdad que el gusto es mío de formar parte de tu programa en el día de hoy. Bueno, Aldo, hemos estado viendo cómo la universidad, en esta situación en la que estamos todos, la pandemia, la cuarentena, y vos en tu casa y tu profe en la casa, y tratando de que los contenidos, y esto que es el crecimiento de ustedes en la formación académica, no se interrumpa, ¿cómo estás llevando a cabo tu tarea como alumno, como estudiante de las Tecnicaturas Mecatrónicas, que supongo debe tener mucho de laboratorio y ahora no se puede ir al laboratorio, ¿no? Sí, la verdad ese es el gran obstáculo que hemos tenido en esto, pero la verdad que ha sido un aprendizaje día a día con esta situación en la que nos encontramos. Yo tengo una situación en particular porque yo estoy en otra provincia, soy de Catamarca, Santa María, y bueno, me tocó atravesar el estudio en mi casa, aquí en mi provincia, y la verdad que fue un gran desafío, fue un gran desafío, pero la verdad que hasta ahora no conozco a mis compañeros, pero tengo un contacto constante con ellos. ¡Qué increíble, Aldo! Además, una cuestión tan rica que es la de tu pueblo, tu comunidad, donde existe tanta posibilidad de intercambiar en lo social con tus compañeros, de hablar del pimentón de Santa María, de la fiesta del Docavil, no podés nada, tenés que limitarte a la formación académica, pero qué bueno, bueno, ya llegará el tiempo que se encuentre, ¿no? Exactamente, la verdad que sí, esperemos que esto pase, pero bueno, la verdad que estamos en constante contacto con mis compañeros, a pesar de todo esto, por un grupo de WhatsApp, por una videoconferencia, y la verdad que es impresionante estar a tantos kilómetros, y a su vez tenerlos ahí en cualquier momento. Claro, qué bueno, no hay como sentir que la facultad se mudó a tu casa, pero bueno, qué lindo es eso, de poder confraternizar y al mismo tiempo estar aprendiendo. Aldo, y en este tiempo, bueno, uno no puede pasar por alto, que la pandemia nos ha fijado nuevas reglas en eso del distanciamiento social, pero también de bioseguridad, y seguro ha movilizado que el trabajo creativo de ustedes, que está limitado a las cosas que tienen a mano, no pueden venir al laboratorio, pudiesen realizarla como contribución en este tiempo, pero vos, uno de los trabajos que he visto es muy interesante, porque no estás atado a la pandemia, sino que es una particular vida la de las personas que no tienen visión, y vos te empeñaste en darles un instrumento, una herramienta nueva para moverse con más seguridad. Contanos de tu proyecto. Bien, la verdad que sí, yo y un grupo de compañeros, formamos un grupo, el cual hemos tenido como visión principal dar una herramienta a este tipo de personas. Principalmente, yo lo he planteado porque en mi comunidad hay personas, personas que son no videntes, y lo he visto como algo que podría desarrollar con los medios que poseo y con los conocimientos que estoy adquiriendo para poder brindarles una herramienta. Y mis compañeros estuvieron de acuerdo en ayudarme, porque esto también ha sido un trabajo no solo mío, sino de mis compañeros, y hemos podido lograr este prototipo. Es un bastón, el cual funciona con un sensor de ultrasonido, el cual es manejado por Arduino. Y la programación de dicho bastón, la verdad que nos ha llevado varias noches de desvelo con mis compañeros estando conectados, y lo hemos logrado, principalmente pensando en la situación de esas personas, de lograr una ayuda y, más que todo, una herramienta tecnológica para ello. Aldo, para que nuestros amigos, quienes te están viendo, se sitúen, van a ver el video demostrativo de tu prototipo, pero el bastón blanco se mueve porque se golpea en las superficies y esa vibración comunica a quien está privado de su visión el modo en que se va orientando de los obstáculos de las distintas superficies por las que transita. Supongamos, para un caso corriente, bajar el cordón de la vereda o subir un escalón en una escalera o bajarla. ¿Cómo trabaja eso del sensor de ultrasonido? Eso está ubicado en el extremo del bastón. ¿Y cómo opera para saber que ya se termina esa superficie y comienza una que es 10 centímetros o 15 o 17 más abajo de la que estamos? ¿Cómo se hace? Exacto. Bien. Primero y principal, hemos montado nuestro sensor con una... y en el... en la donde está montado el sensor, en la parte de nuestro bastón, es regulable para que el sensor de ultrasonido tenga el ángulo apropiado a la superficie. Tiene que ser lo más paralelo al piso posible. Esto hace que nuestro sensor de ultrasonido emita las ondas, porque a su vez emite ondas, y mide la distancia a la que se encuentra el objeto o el obstáculo. Esto, al emitir la onda, rebota en la superficie y vuelve hacia la otra parte del sensor. Este sensor toma la onda, adquiere la onda, el registro de esto, y nos traduce a centímetros. Pero, como la persona no posee visión, hemos tratado de darle la distancia en obstáculo con diferentes sonidos. Esto nos indica de que si un obstáculo está a 50 centímetros de donde se encuentra el bastón, va a ser un... un... un tono diferente que el que se encuentre a más cercana distancia. Por ahora, como hemos dicho, es un prototipo y trata... Nuestra idea es probarlo con una persona no vidente y de realizar todas las mejoras que podamos. Esto de que cuando esté más cerca de un objeto pueda vibrar, también lo hemos pensado. Pero por ahora lo básico que hemos logrado es con lo que, como decís vos, hemos traído nuestro laboratorio a nuestra casa. Y es lo que necesitamos hasta ahora. Qué bueno, Aldo. ¿Querés contarnos quiénes integran el equipo, quiénes más integran el equipo o son tantos que te ves olvidarte alguno? No, no, somos... Hemos formado un grupo de cuatro, cuatro chicos en el cual está Cristian Gauna, Jiménez Luis y Luciano Medina que están en la ciudad de Tucumán ellos y hemos formado este equipo que en realidad nos hemos dado como un número porque somos grupo seis y más que eso nos conocemos. Claro, Aldo, yo te digo, ¿no? Estos tres que están en Tucumán deben estar rogando que pase todo para caerte a Santa María y disfrutar de ese paisaje y hacer un asado y compartir tus amistades. Que en suma la universidad también proporciona un ámbito para que nos conozcamos y podamos intercambiar nuestras realidades y eso es muy saludable. Sumado a que ahora tiene una iniciativa que seguro va a ser bienvenida por una comunidad de chicos, de gente que está privada de la visión y que va a colaborar con ustedes para poder ajustarlo al equipo para que, bueno, sea una herramienta muy eficaz a la hora de proponerles este novedoso bastón. Exactamente. Es el objetivo de todo el grupo que hemos realizado este prototipo. El objetivo es eso, tratar de dar lo mejor de nosotros para lograr que ese bastón funcione y sea útil para ese tipo de personas. Bueno, Aldo, un gustazo por haberte conocido, que todo siga funcionando muy bien, que el equipo siga dándonos motivos para el aplauso. y hasta cada momento que pronto te vengamos por aquí encontrándote personalmente con tus compañeros. Un gran abrazo para vos. Exactamente, la verdad que sí y muchas gracias. Muy amable. Aldo Soria de la carrera Tecnicatura en Mecatrónica de la UTN Facultad Regional Tucumán con nosotros aquí en UTN Televisión. Tecnicatura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.